Bueno, después aquí tenemos otra tontería así como para la cocina, supuestamente es un corta plátano o bananas es básicamente una pieza de plástico, no tiene mucho uno pela el plátano, lo deja pelado, lo apoya en una tabla o lo que sea, en una superficie plana pilla esto, lo corta y quedan hechas ya ruedas de la fruta en cuestión no tiene más, una pieza de plástico duro, eso sí, no dobla, aguanta bastante bien eso